Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy espero que estén muy muy bien, bienvenidos a mi canal con ERA Heaven y hoy estoy así súper cómoda, ando en manitos porque les traigo, o mejor dicho, vamos a hacer una prueba sí, vamos a probar el método del Dr. Fukusuxi, se llama el doctor, lo que pasa es que es súper difícil para mí decir ese nombre Fukusuxi, bueno ese es un doctor japonés que descubrió una manera en la que supuestamente podemos bajar de 5 a 8 centímetros de cintura en un instante, ¿y esto cómo lo hace? Ese es un método japonés en el que tú te acuestas sobre una superficie plana preferiblemente con una colchonetica de estas con las que se hacen yoga y estarás ahí con una toalla enrollada por unos 5 minutos y en ese periodo de tiempo luego te tendrás que levantar lentamente primero te pones de lado y te levantas lentamente para que pueda, que no sea tan doloroso supuestamente porque que hay gente que le afecta bastante este método, le da mucho dolor en el cuerpo y todo esto entonces yo hoy voy a probar este súper método para ver qué tan verdad es de que podemos reducir de 5 a 8 centímetros de cintura en 5 minutos entonces vamos a ver cómo lo hago y ya va, antes de que vean el vídeo quiero que sepan que al final del vídeo les estaré explicando cómo realmente es que funciona este método entonces vamos con el vídeo y lo primero que vamos a hacer es medirnos nuestra cinturita vamos a ver mi cintura mide 70 centímetros entonces vamos a ver qué tal con el resultado aquí vamos a estar preparando dos toallitas que tengas en tu casita entonces las vamos a extender las dos dobladitas por la mitad y luego por la mitad de nuevo y así vamos a estarla enrollando bien bien apretadita para que nos quede durita durita y firme entonces para que no se nos esté desarmando mientras la usemos yo utilicé un simple pabilo y lo enrollé alrededor o sea lo lo este lo envolví con el pabilo alrededor de nuestro rollito de toallas y lo amarré al final con un nudito para que no se nos vaya a soltar luego lo corté con mi tijerita y está listo nuestro rollito para ubicarlo en la parte de atrás de nuestra espaldita aquí se los muestro así colocamos atrás de nuestra espaldita ahora estuve colocando el cronómetro o mejor dicho coloqué fue una alarma para que me avisara que en 5 minutos ya había terminado el ejercicio para el ejercicio debemos estar tocando nuestros deditos gorditos de los pies deben estar unidos y separar un poquitín las rodillas como muestro en esa pantallita pequeñita y las manos también deben estar unidas pero de los meñiques echadas hacia atrás, extendidas hacia atrás con los meñiques unidos y así va sonando ya mi alarma que pasaron 5 minutitos ya y nos vamos a estar levantando poco a poco nos giramos hacia un lado mientras vamos sintiendo nuestro ritmo porque la verdad me dolía un poco la espalda tenía más o menos dolor cuando terminé el ejercicio entonces poco a poco nos vamos a ir incorporando a nuestro estado natural ¡Ya está listo! les voy a contar una cosa que al principio me dolía bastante de verdad no pensé que me iba a doler me dolía esta parte de acá de la espalda bastante cuando empecé a colocarme en la posición con la toalla pero bueno, pude soportar los 5 minutos bastante bien después o sea, mientras va avanzando el tiempo entonces como que va bajando esa molestia que tenía aquí entonces bueno, ya vamos a ver el momento más esperado de hoy vamos con la cinta métrica me voy a alejar un poco de aquí bueno, sinceramente pensé que iba a funcionar mejor porque he visto otros videos en los que hacen esto pero no sé si es porque es mi primera vez que hago esta posición a lo mejor necesito como que más intentos porque realmente, o sea, sí sí se ve una diferencia pero no hay mucha diferencia entonces fueron nada más 2 centímetros los que me redujo este ejercicio, este método no sé si es porque es la primera vez que lo hago entonces como que todavía no me hace mucho efecto pero de todas formas les voy a indicar y les voy a estar explicando en qué consiste realmente este método este método no es para quemar grasas este método es para organizar nuestros órganos internos y nuestra estructura ósea entonces en Japón utilizan este método del Dr. Fukuzutsu de manera sistemática o sea, lo realizan por ejemplo dos veces a la semana o me imagino que ya con una consulta con él mismo él le indicará según tu cuerpo qué es lo que más te funciona a ti o lo que va contigo tu estructura ósea tu estilo de vida tu condición física pero eso no se trata de quemar grasas sino de reubicar nuestros órganos internos y reubicar nuestra estructura ósea entonces de eso se trata el método japonés de Fusutsu Fusutsu ¿por qué me cuesta tanto aprenderme el nombre de ese señor? bueno, entonces a mí me funcionó solo con 2 centímetros entonces no sé si debe ser porque estoy empezando y tal vez más adelante pueda que me salga mejor todo esto espero que sí porque lo estaré haciendo otro día en la semana para ver qué tanto me funciona y les aseguro que si me va a estar funcionando mejor les voy a estar avisando de mi avance y bueno, sin más nada que agregar espero que les haya encantado mucho mi video les regalo ese beso los invito a pasar por mis redes sociales que se las estaré dejando a un lado de la pantalla y si no, pueden estar observando en la cajita de descripción abajito, aquí donde dice cajita de descripción van a estar todas mis redes sociales allí y también los invito a darle like si te gustó mucho este video y a suscribirte a mi canal para que sigas viendo todos mis videillos que estoy dejando por aquí un besito a todas esas personas fabulosas que me están observando el día de hoy y nos vemos luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!